Que me estás cogiendo todo el hilo. Jesse, ayuda. Oh, crap. Ayúdame, Jesse, que me estás cogiendo el hilo, eh. Oh, my Lord. Come on. Wait. No, espera que se canse el contrallado. Uh. Él está pegado ahí. Sí, ahora. Ayúdame. Uy, uy. Jesse, suéltame la cosa, el ancla esta. Yo estoy esperando que se canse. Jesse, lo mantengo así para arriba, eh. Tengo que mantener la presión, porque si no, es la presión. ¿Cuál es la del ancla esta? Sí. Tengo que mantener la presión, porque si no, este... Tengo que mantener la presión. Tengo mis pies. Sí, dale. No, no, es el... Dale. Sí, dale. Yo sí, coño. Espérate. Yo no quiero que esté bendito, se me va a ir, espérate. No, no se me va a ir. Jesse, dale para acá. No, no, no. What? Tú me va a ir para acá para el delancla, porque... Ok, espérate. Si el pescado se mete debajo del callejón, se juegue. Ok, dale. Jesse, yo estoy grabando, mira a ver. ¿Está prendido? No sé, Jesse, no veo. Espérate. ¡Y, Jesse! ¡Y, Jesse! Está pegado ahí, Jesse. ¡Pero, pego, pego! Jesse, pero vete para allá, para que, para que... ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate. Espérate. ¡Jesse! ¡Jesse, pero subjalo! ¿Qué? ¿Qué es lo... Ay, Dios! Ay, si es un blume, caja este na. ¡Claro! 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 ¡Claro!